¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, muy bien. Hoy les tengo un video especial. Sé que cuando los videos son de minimalismo, la verdad es que les encanta porque creo que la gente asocia mi canal a minimalismo, a vida simple. Por eso el nombre de este canal, Paula Simple. Y creo que todavía les va a gustar más porque este video es en colaboración con alguien súper especial que seguro que conocen porque está en YouTube desde mucho antes que yo. Y se trata de Merce del canal Vida Minimalista. A Merce ya la considero mi amiga y me encanta cada vez que colaboramos juntas porque siento que aportamos muchísimo más valor. Porque siempre me preguntan cómo aplicar el minimalismo con hijos en una familia con niños. Y la verdad es que yo nunca les puedo responder. No puedo hacer un video sobre eso porque yo no tengo hijos y siempre hablo desde mi experiencia. Entonces, como no tengo experiencia con niños, no puedo dar consejos. Y es por esa razón que se me ocurrió con Merce hacer dos videos separados donde cada una de nosotras nos especialicemos en lo que sabemos y en lo que experimentamos. En su caso, en minimalismo con niños pequeños. Y en mi caso, en el minimalismo en la pareja. Así que después de ver este video, no se olviden de ver el video de Merce. Les voy a dejar abajo el link. Y de paso, ya que van a su video, déjenle un comentario que van de parte mía. Ahora sí, recapitulemos porque sé que hay mucha gente nueva en mi canal y hace bastante que no hago videos de minimalismo. Así que creo que es un buen momento para decir qué es el minimalismo o por lo menos qué es el minimalismo para mí. Y lo que yo creo que es el minimalismo es tener lo que uno necesita, lo que aporta valor a nuestras vidas y simplemente animarnos a quitar el resto, que sería el exceso. La motivación del minimalismo básicamente es aligerar tu vida. Y aligerar nuestra vida es algo parecido a tener menos cosas, pero no solo materiales. Por eso es que en el minimalismo, o por lo menos en la versión del minimalismo que manejo yo, en lo que me centro es en simplificar mi vida. No solo en las cosas materiales, sino todo lo que conforma mi vida. Simplificar en todas las áreas de mi vida. Y por supuesto, una de esas áreas de nuestra vida son las relaciones. Y en este video en concreto vamos a hablar de las relaciones de pareja, de convivencia. Para mí fue más o menos fácil porque empecé a aplicar el minimalismo casi de forma conjunta con mi pareja. Yo sí que me había animado a depurar mi armario porque conocía a Marie Kondo y estaba de moda todo este proceso como de ordenar. Pero no había llegado al minimalismo en sí, en el sentido de poder aplicarlo, como les digo, a todas las áreas de nuestra vida. Y cuando descubrí el minimalismo, sí que pude compartirlo con mi pareja. Y creo que empezamos un camino que vino de la mano de una mudanza que nos obligó a simplificar, a hacernos cargo de las cosas que teníamos. Y como les conté en algún video, nos llegamos a deshacer de casi el 60% de nuestras cosas. Resumiendo, yo les puedo decir que el minimalismo a nosotros nos trajo en nuestra pareja algunos beneficios. Por ejemplo, como hay menos cosas, la organización y la limpieza de la casa se vuelven tareas mucho más sencillas. Y por supuesto, al haber menos que limpiar y ordenar y menos distracciones, podés pasar más tiempo de calidad con tu pareja, con más conciencia, con más atención. Y hay más espacio para las experiencias en común y por supuesto, para el amor. Y no hay solo una persona que lleve todo, sino que todo se comparte. Antes quizás yo tenía como una versión como más patriarcal de llevar la casa yo sola. Aunque igual mi pareja nunca me dejó hacer eso, por suerte. Pero tenía esta visión aprendida como más machista de que la mujer es la que se hace cargo de la casa. Y el minimalismo a mí por lo menos me abrió los ojos y me hizo compartir todas esas cosas de la casa con mi pareja sin sentirme culpable. Hoy por hoy sabemos dónde está cada cosa en la casa. Como que no hay secreto. No es que yo tengo el control de todo y yo lo tengo todo guardado en un lugar y él no lo sabe, ni al revés. Todo es muy transparente. Igual que los números, las cuentas. Y hablando de cuentas, el minimalismo, te digo desde ya que si lo querés aplicar en tu pareja te va a hacer ahorrar muchísimo dinero. Lo cual por supuesto es beneficioso para los dos tanto para la pareja como para ustedes como personas individuales para poder cumplir sus sueños. Y por último, también a nosotros nos pasó como un beneficio que dejamos de enfocarnos tanto hacia afuera dejamos de preocuparnos tanto por lo que pensaran los demás dejamos de complacer tanto hacia afuera y eso permitió que la pareja se uniera muchísimo más. Ya no estás preocupado de aparentar ni te importa lo que piensen los demás de cómo vivís tu vida te volvés mucho más fuerte porque es como que vas un poco en contra de la sociedad y tanto familia como conocidos es como que te dicen pero ustedes qué onda van a vivir así y eso como pareja te une. Pero bueno, en este video no les quiero hablar tanto de mí y de mi pareja. Obviamente los tips que les voy a dar ahora tienen que ver muchísimo con mi experiencia pero es como que son generalizados traté de extraer aquellas cosas que yo sé que les pueden servir a ustedes en forma de tips pero si quieren saber más sobre de verdad mi experiencia cómo lo hemos aplicado los errores que hemos tenido en las cosas en las que nos ha ayudado e incluso salvado entonces díganme abajo en alguna pregunta qué cosa en particular les gustaría saber. Ahora sí, entonces vamos con los tips para aplicar el minimalismo en pareja para poder vivir de una forma más simple juntos, conviviendo, viviendo con menos y mi primer tip en este caso es hablar, hablar y hablar la comunicación es base en una pareja y para cualquier proyecto que se quiera emprender en común son necesarias horas y horas de charlas profundas de hablar sin tapujos y de escuchar con atención plena y por supuesto sin juzgar si no se hablan de los pensamientos de cada uno de los sentimientos de los deseos cómo entonces vamos a crear una visión conjunta una visión común cómo vamos a encontrar esos puntos que tenemos en común es fundamental comunicarse lo ideal sería que te sientes a hablar con tu pareja a indagar cómo sería el espacio soñado de cada uno qué es lo que los hace sentir bien en casa a cada uno y qué no qué cosas les gustaría cambiar una vez que ya hablaste durante horas y horas sobre la visión que tiene cada uno la pusieron en común entonces ahí podés pasar a este segundo paso que creo que puede ser muy divertido y es el de experimentar de ponerse manos a la obra con nuevos cambios estos cambios pueden ser por ejemplo hacer algo diferente en la rutina diaria que tienen en conjunto o quizás en ponerse manos a la obra y ordenar ciertos rincones conflictivos de la casa también pueden experimentar con un nuevo presupuesto con organizarse de forma diferente el dinero o las tareas de la casa o quizás también puede ser como decidir no hacerse regalos materiales por un tiempo para ver qué pasa cómo se sienten incluso pueden intentar poner reglas o implementar nuevos hábitos por un tiempo y así ver qué tal les funcionan como quizás no traer el teléfono a la mesa cuando están comiendo o directamente no entrarlo a la habitación o dedicar la hora que ven el noticiero a estar juntos sin distracciones o quizás proponerse un hábito de orden muy pequeño como irse a dormir sin que haya ropa tirada por la habitación la idea es ser lo más creativos posibles y tomar esto como un juego para que sea algo divertido el tip número 3 que te doy es un poco duro pero es así y es aceptar al otro tal cual es un error muy grande en las parejas es querer cambiar a la otra persona y es una de las cosas que más energía nos quitan que más infelices nos hacen a la larga y que menos se alinean al verdadero amor muchas veces leo en los comentarios de mis videos que me dicen que si fuera por ellos aplicaría mi minimalismo pero que no pueden porque su pareja es muy desordenada o acumuladora se quejan y me preguntan que cómo pueden hacer para que cambie y la respuesta aunque sea muy dura es así no podemos cambiar a nadie por más que sea nuestra pareja nuestro marido no tenemos tampoco el derecho de cambiar a nadie lo que tenemos que hacer y en especial cuando hay amor de por medio es aceptar al otro tal cual es incluso con lo que pensamos que son sus defectos solo podemos aceptar a las personas como son y cambiar nosotros y quizás así en nuestro propio cambio terminen cambiando las cosas afuera así que empezá con tu propio orden que seguro que habrá cosas por mejorar en tu vida o en tu habitación en tu ropa, en tu armario en las cosas que dependen de vos seguro que le estás diciendo a tu pareja que hay cosas que no usa que debería tirar y puede ser que en tu caso también todavía tengas cosas por deshacerte por lo tanto te recomiendo que no señales tanto los defectos de tu pareja o las cosas que crees que no hace bien para empezar a ocuparte más de tus propias cosas y de crear espacio en tu vida el último tip que te voy a dar es aprender a diferenciar las cosas que son comunes en esta línea es importante diferenciar los objetos que son de los dos en conjunto de los objetos que son de cada uno por separado si es tuyo te podrás hacer cargo de ese objeto podrás decidir de forma libre si es de tu pareja no te podrás entrometer será cuestión de tu pareja si lo quiere mantener si lo quiere tirar y luego en los objetos que son comunes y conjuntos que pertenecen a ambos ahí es donde volvemos al punto uno que es hablar, hablar y hablar con las cosas comunes tocará que cada uno argumente por qué quiere deshacerse de eso por qué quiere mantenerlo y la verdad es que hay que aprender a negociar en la pareja por qué es lo que te ayuda a resolver conflictos es importantísimo tener una comunicación sana y abierta siempre respetuosa y sin miedos y también aprender a ceder cuando es necesario es fundamental abrirnos con nuestra pareja y explicarle el por qué de nuestras razones para que pueda haber más comprensión de parte del otro entonces también es como que hay una oportunidad de ayudar imagínate que tu pareja te dice si la verdad es que me siento como agobiada con todo este tema del desorden en mi habitación pero es que no tengo tiempo estoy súper abrumada con el trabajo siento mucho estrés no sé por dónde empezar a ordenar me siento realmente agobiada entonces eso te puede dar a vos una oportunidad de decirle bueno yo te ayudo este fin de semana o de darle un consejo bueno por qué no empezás por algo sencillo como tu mesita de noche y eso quieras o no te une dentro de una diferencia que por ahí vos pensabas seguro que no quiero ordenar nada prefiero acumularlo todo no se deshace de nada si en vez de eso de juzgar te dedicas a escuchar su porqué a preguntarle quizás te dé esta respuesta como te digo de que le agobia de que no sabe por dónde empezar y eso te dé pie entonces a ayudar a tu pareja y definitivamente creo que la comunicación en un proceso de minimalismo en la pareja puede hacer que el proceso de orden de organización de la casa de empezar a simplificar no sea algo estresante y un conflicto más en la pareja sino que haga que sea un proceso ameno que realmente lo disfruten los dos y que incluso los una en su relación así que espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame un me gusta no te olvides de dejarme abajo alguna pregunta respecto a mi propia experiencia en mi pareja con el minimalismo cómo hacemos para aplicarlo sin llegar como a la intimidad de nuestra pareja no se olviden de ver el vídeo de Merce porque ella va a estar hablando sobre minimalismo en familia más específico a los hijos así que aquellas y aquellos que tengan hijos creo que les puede interesar les dejo abajo el link y ahora sí yo me despido les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chau